Pero que no lo va a revelar por respecto a la reserva del sumario, pues Moreno aquí revela el nombre de supuestamente el congresista que va a las cárceles a buscar testigos en contra de Ramos, que es el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. El señor Carlos Areiza nos llama, me llama a mí, yo grabo la llamada y dice que tiene información de personas que están detrás del señor Luis Alfredo Ramos. Eso queda grabado, se denuncia, se pide permiso, se le pone en conocimiento a la corte, nadie va a la entrevista, iba a un investigador y si no recuerdo, tal vez Pinilla, no recuerdo exactamente si fue solo el investigador o Pinilla. Se reúnen, graban creo la entrevista y es cuando él dice que Iván Cepeda y otras personas le han pedido que declare en contra del señor Luis Alfredo Ramos. Que Iván Cepeda estaría detrás de los falsos testigos que enlodaron a muchos parlamentarios en el tema de la parabolita. El doctor Ramos no lo ha dicho públicamente porque dice que espera el fallo de la Corte Suprema, pero aquí Moreno señala que efectivamente el testigo falso señala que Cepeda estaría detrás de esto. Ricardo, estas grabaciones que estamos escuchando desnudan el alcance que tenía, el cinismo con el que operaban y las ambiciones grandes.